Presentamos 24 horas en RAP, Red O'Higgins. Titulares. Hace 17 años de presidio fueron sentenciados las dos personas que provocaron un incendio a las dependencias de la Municipalidad de Arrancagua. O'Higgins perdió por la cuenta mínima de la Universidad de Chile y quedó en el noveno lugar de la tabla de posiciones. Los incendios forestales siguen golpeando la región. Este fin de semana seis viviendas resultaron destruidas en la comuna de La Estrella. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias regionales. Un informativo un poquito más reducido que el habitual, producto que luego viene, el festival de la Canción de Viña del Mar. Bueno, las dos personas que provocaron un incendio a las dependencias municipales del edificio Tomás Guaglén de aquí de Arrancagua fueron sentenciadas durante esta jornada. ¿Qué ocurrió y qué deberán enfrentar durante los próximos meses en la nota de la Isla Zapata? Madrugada del 19 de septiembre de 2021. Las cámaras del edificio Tomás Guaglén del municipio de Arrancagua captan el inicio del fuego provocado por estos dos jóvenes que tras dos años de investigación enfrentaron la sentencia dictada por la justicia que condenó sus actos. Hasta el lugar concurrieron dos personas, una pareja joven, un hombre y una mujer, quienes, premonidos de un bidón con benzina, saltaron el cierre perimetral de dicha dependencia y rociaron dicho elemento en el interior del inmueble. Y pedimos que se persiguiera justamente, se investigara a los autores materiales y también intelectuales justamente de este incendio que fue un atentado contra la ciudad y la municipalidad de Arrancagua. Acá no hubo robo y es lo que planteé al principio. Fue daño, fue un atentado. Por tanto, nos parece importante que en esta etapa de la investigación hoy día se condene justamente a estas personas que hicieron daño a la ciudad, que quisieron quemar el municipio de Arrancagua y por supuesto uno espera que se llegue hasta el fondo de justamente esta investigación. El entonces recién asumido alcalde de Arrancagua se querelló contra los autores, insinuando que habrían sido enviados por sus rivales políticos. Acá se quemó información sensible. Nosotros estamos haciendo un levantamiento a través también de la auditoría externa que se está licitando en donde queremos saber el estado del arte del municipio de Arrancagua, el estado financiero, los procesos administrativos y eso sin duda en la dirección de obras que hoy día fue afectada con un incendio intencional, es lo que nosotros queremos hoy día también investigar. Acusaciones carentes de evidencia que finalmente no fueron materia del juicio en el que se sentenció a Gabriel Mesa y Pía Benavides a 7 y 6 años de cárcel respectivamente, ambos como autores del siniestro, que según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, buscaba eliminar entre las llamas infracciones municipales que tenía un familiar directo de los acusados. El incendio se provoca en un contexto donde se ocurren diversos incidentes en la comuna, donde principalmente se veía afectado en diversas circunstancias dependencias de la municipalidad de Arrancagua. Lo que ellos declararon en un inicio fue que fue un incendio para una distracción, para provocar un robo en una empresa de CCU. Sin embargo, en el juicio declararon otra situación, que era por una patente comercial que se había cancelado a la madre de uno de los imputados. Finalmente, los motivos finales van a quedar en el foro interno de cada uno de los imputados. Un tercer acusado fue absuelto por el Tribunal de Juicio Oral, el O Penal de Arrancagua, debido a que las pruebas no lograron acreditar su participación en los hechos. Esta sentencia es un fallo de primera instancia que tiene un plazo de 10 días para ser recurrida por los intervinientes ante los tribunales superiores. Vamos a otros temas. Los incendios forestales siguen golpeando a la región de O'Higgins. Este fin de semana, seis viviendas resultaron destruidas en un siniestro registrado en el sector La Aguada, la comuna de La Estrella, que obligó a decretar a la alerta roja comunal. Esta mañana, además, se mantiene activo y en combate otro incendio en el sector conocido como el Toco, comuna de Pichigewa. Los organismos de emergencia se mantienen alerta entre una nueva semana de altas temperaturas, en los que los termómetros superarán los 31 grados. Escuchemos declaraciones respecto a este tema. Lo cual afectó una parcelación acá en la comuna de La Estrella, y es muy lamentable porque hay casas afectadas y es lo que nosotros nunca queremos que ocurra. Nuestros recursos se desplegaron inmediatamente, recursos aéreos, recursos humanos, un técnico puesto a comando. En fin, pero no fue posible poder impedir que se afectaran algunas viviendas en su totalidad y otras parcialmente. Y ahora vamos al deporte, pese a que O'Higgins durante el primer tiempo ante la Universidad de Chile jugó bastante bien, terminó perdiendo en los últimos minutos de la segunda fracción. Los detalles en la nota de Nicolás Urzúa. Con optimismo y alegría llegaron los jugadores de O'Higgins ayer al estadio del teniente para enfrentar a la Universidad de Chile. Los celestes completaron 40 minutos con cierto dominio durante el primer tiempo, situación que cambió diametralmente en el segundo lapso. Primer tiempo, salvo los últimos minutos. El único equipo que propuso, el único equipo protagonista fue O'Higgins. Vi a un rival, inclusive, haciendo tiempo, jugando de manera lenta. O'Higgins es un muy buen rival, durísimo. Que los primeros 30 minutos pudo dominarnos a través de la posesión del balón. Pese a ese dominio, hasta el minuto 30 y algo, no fue la primera ocasión para ellos, que creo que es la única clara de todo el partido, o alguna, o hay una más, si no me equivoco. De ahí en más, los rancaguinos se diluyeron en el partido, lo que permitió que la Universidad de Chile empezara a crear ocasiones en el pórtico de Ignacio González. Pero no fue hasta el epílogo del partido que los celestes perderían el encuentro cuando Leandro Fernández anotó para los azules. En el segundo tiempo, la U de Chile fue superior a nosotros, y nosotros, a pesar de los cambios, nunca pudimos encontrar lo que sí habíamos encontrado en el primer partido, en el primer tiempo. Entonces ahí la planificación, como usted lo plantea, me parece que no. Bueno, en todo caso, pues ahí nos supimos mantener. Pues la derrota a los celestes sumaron su segundo encuentro, sin sumar la tres, debiéndose ahora enfocar en su próximo desafío en el norte del país, ante el Club de Deportes Copiapó, el lunes 27 de febrero a las 20.30 horas. Y esta es una buena noticia. El estero puréan de Coltauco ha sido declarado como humedal urbano protegido por el Ministerio de Medio Ambiente, luego de la solicitud realizada por el municipio en noviembre del 2021. El objetivo es proteger y preservar la flor y fauna que existe en la zona y crear conciencia de su importancia. Nos llevó a trabajar para poder protegerlo, para poder tenerlo para nuestras futuras generaciones y obviamente para que sea un punto de encuentro para la comunidad, un punto en donde nos encontremos, que hagamos actividades, pero sobre todo en torno a la naturaleza y en la protección de nuestro medio ambiente. Yalvino Humberto Hermosilla Cabrera, ex encargado de Planificación, Control y Gestión de la Corporación Municipal de San Fernando, fue confirmado prisión preventiva por la Corte de Operaciones de Arrancabos, acusado por el Ministerio Público de cometer el delito reiterado de fraude del FIS contra los años 2017 y 2021 en dicha comuna. ICG reportó un aumento de interrupciones del subministro eléctrico en la región de O'Higgins debido a accidentes de tránsito que afectaron la infraestructura eléctrica. En promedio se registró un accidente al día en la región, afectando a más de 180.000 clientes durante el año 2022. Y ahora vamos a revisar el informe crónico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Las temperaturas mañana estarán altas, 32 grados de máxima. Se despeda incluso en algunas zonas de la región de O'Higgins que pueda llegar hasta los 34. Así que habrá mucho calor en el Valle Central de O'Higgins. Olas de calor que hacen temer la generación de nuevos incendios forestales. De ahí la alerta que hay y preocupación en las autoridades. En el caso de la costa, la mínima será de 14 y la máxima de 21. ¿Y qué tiene 24Horas.cl, subsidio de emergencia laboral por catástrofe a quienes va dirigido como postular? El beneficio forma parte de las 13 medidas de recuperación anunciadas por el gobierno para ayudar a las familias afectadas por los incendios forestales. Donde podés saber más detalles, 24Horas.cl. Bueno, nos despedimos rápidamente porque ya viene el festival de la canción de Viña del Mar. Nos encontramos mañana con más informaciones. Buenas noches. Hemos presentado 24Horas en O'Higgins. ¡Gracias!